Hola, chavos, ¿Cómo están? Mi nombre es Mario González y esto es Hermes de Games. El día de hoy vamos a jugar unas batallas aéreas de War Thunder con Layus. Layus. ¿Qué tal, Mario? Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a darle ya. Ya estuvimos jugando aquí y pues como ustedes sabrán que yo tengo investigado la mayoría de los aviones alemanes. Hoy vamos a investigar lo que son por primera vez. Vamos a subir contenido americano. Vamos a... La tirada es hacernos del P-47. ¿Cómo ves, Layus? Como tú decidas, yo pues por mi parte he jugado mucho con mis aviones favoritos, los italianos y los investigados. A mí en lo personal, los gringos y los ingleses jamás van a ver tocarlos porque hoy los aviones, excepto el americano, el P-50 Mustang. Te voy a decir, odio todos sus aviones. Ok, se te cortó un poquito, pero ya tenemos ahí el mensaje de que te gustan los italianos. Oye, eso no se oye bien. No. ¿Cómo? No, eso no se oye bien. Ah, ah, que te gustan. Que te gustan los aviones. Cuidado. Los aviones italianos. Que te gusten los... Dije yo, no, no, no. ¿Qué pasó? Eche, Mario. Seguimos hablando. ¿Cómo lo haces quedar? ¿Mandas el mensaje equivocado? Ah, sí, cierto. No podemos decir eso. Por lo menos nos desmonetizan los videos y luego ¿pa' qué quieres? Ya sé. ¿Te gustan? Pero yo voy a estar utilizando los aviones rusos. Aviones. Aviones. Aclarando. Porque si digo yo que me gustan los americanos, pues... Estamos hablando de aviones. Bueno, pues... Pues son tus vecinos de aquí al lado, así que supongo que... Entiende. Muy bien. Oye, por cierto, ya soy nivel 9. Lo acabo de subir, entonces... Yo estoy considerando tal vez a lo mejor utilizar los italianos por un... ¿Sabes qué? Creo que voy a utilizar mis aviones italianos por un tiempo. De que para... Nada, que sí los tengo bien avanzados. Nada, pero sí los quiero utilizar un tiempo. Bueno, entonces dale para ya darle. Y utilizar estas bellezas. Así que, por cierto, tengo un... Uno que me regalaron los de Gaging. Tengo aquí este XP. Es un interceptor caza pesado. Doradit. Vigo, plateado. Está muy padre. Genial. Yo, pues... Aquí voy a estar utilizando mis aviones... Italianos. Que tengo, al menos de este lado, la serie C-200. Y los bombarderos Breda y BR. Así que va a estar interesante. Muy bien. Y tengo un avión anfibio. Que es un PBY-5 Catalina. Que eso es... Ah, pero ese es bombardero nada más. Que es un avión... Sí. Pero sí, en sí es un... Sí, así es. De hecho, qué bueno que me dices. Porque tengo que... Tengo que hacerle una ligera modificación. Que se supone que este debe de tener... Ay, no. Todavía no la puedo modificar. Estoy investigando la instalación de dos torpedos. Digo, estoy agilizando esa investigación porque... Porque ahora que estoy viendo este no tiene armamento. Dios, en serio. Entonces, sí. Apenas me estoy... Me estoy... Me estoy dando cuenta. Ay, Mario. Sí, sí, sí. Bueno, pues ya. Ahí estamos investigando eso. Y bueno, pues ya vamos a darle. A darle. ¿Cómo te dicen los italianos? Muy bien. Muy bien. Dato curioso de los aviones italianos. Se caracterizaban por ser aviones muy fuerte armados. Con calibres muy altos de armas. Pero no eran muy buenos en lo que eran sus velocidades ni su maniabilidad. Ok. Lo cual es muy molesto. En lo personal. Medio se te cortó un poquito. Decías que los aviones italianos son muy... ¿Qué? Tienen armamento muy fuerte. Calibres muy altos. Pero tienen problemas de maniobrabilidad. Ok. Muy bien. Batallas salidas. Las palabras son lentos. Y torpes y toscos. A mí las batallas que a mí me gustan es cuando tienes que aterrizar en... ¿Cómo se llama? ¿En las pistas? En las pistas. Esas son mis batallas favoritas. A mí me gusta hacerle de caza. Sí. De que es mi favorito, la verdad. Tengo un cazo. Me gusta mucho andar cazando. Para la gente que no sabe, explica más o menos cuál es la definición. O sea, en caza naval, ¿qué es lo que te puede hacer? ¿Te destruye barcos? No. Los cazanavales son cazas que se especializaban en combate en el agua. Lo hacían, pues, que podían cargar torpedos o propiamente el choque, o sea, el aire, como se comporta el aire sobre el mar, a ellos les afectaba menos. Entonces los permitía ser más maniobrables. Los ceros japoneses se caracterizaban mucho por ello. Ok. Bueno, entonces vamos a darles a unos destructores que estoy viendo por acá. Les puedes disparar, pero no les vas a hacer tanto daño, desde ahorita te comento. Uy. Al menos que traigas misiles o bombas o algo. Uy, ya estoy viendo, me están disparando. Yo voy aquí para la derecha con el Jack-1. De que tú te vas por el izquierdo, yo me voy por la derecha prácticamente. Ven aquí, Jack-1. No, se me hace que es mala idea. Mejor me regreso. Mejor me regreso. Y media vuelta. No, malditos, ya los vi. Ya los vi que están haciendo aquí. No, piloto, piloto noqueado. Ven aquí. Ya, tan rápido. Piloto noqueado por un... Sí, es que, pues, acuérdate que tengo puro nivel 1. Ahora voy por... Ah, maniobrabilidad. Sí, ahora voy por un caza. Muy bien. Yo aquí estoy con un avión de ataque. Lo cual me permite estar... Lo cual me permite pelear con varios tipos de aviones, pero, pues, no soy muy... Maniobrable. Ok, ahí voy para allá. Voy a hacerle como el kamikaze. Y... El toque de la muerte. Jack, ven aquí. Ahí como que le di algo. Le di un impacto. Ahí está. Derribaron al avión. Muy bien, utilizaron mis casas. Propiamente casas. Y serán mis C-200. Ay, no me digas eso. ¿Qué pasó? El mismo Jack me estaba disparando y cuando estaba la rafa de juego, levanté el avión. Y ya se cuenta que fue el de su madre total. Bueno, ahí tengo unas 30 bombas. Estoy viendo. 30 bombas de 25... 25... Ah, no, pues, tengo dos bombas. Ah, eso no te sirve de mucho. Eso es muy bajo calibre. Sí, son de 25 kilogramos, así que... Yo ando aquí ahora con mis C-200. ¿Juntas? ¿Juntas? Ah, ya te di. Ya ando tratando de subir un poco, ya que los aviones al parecer los están manteniendo arriba. Ahí está. Una alt-hybrid, esa es la que yo estoy viendo. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Realmex, entonces andas acá abajo de mí. Sí, ahí andas. Qué bárbaro. No, ya no puedo. ¿Qué? ¿Subir? Sí, ya. Hasta ahí llegué. Hasta ahí llegué. Hasta ahí... Si hubiese jugado campañas simuladas, me hubieran roto las alas. ¿Qué hiciste? Es que me fui para arriba y luego como que hice un tirabuzón y no me salió. Es que soy un blanco bien fácil con este avión. ¡Uy! Ni le di. A ese ni le di. Uy, ese es mío, ese es mío. Ahí está, ahí está, ahí está. No lo dejas. Dale, dale. Yo ahí parece Jack-7. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. A ver... Aparece, bolita, aparece. ¿Por qué? Uy, no puede ser. Le di. ¿Le diste? Al Jack. ¿Qué estoy haciendo? Es un Jack-7B. Tengo un amigo que está disparándole también al Jack, pero siento que me va a terminar matando a mí. Ahí está. Lo logré destruir. Trabajo en equipo. Excelente. Voy para la derecha. Hay una pelea aquí al lado derecho. Espera, tenemos alguien tras nuestro. Un G-50. Un G-50. Venga, 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 venga. Está detrás nuestro. Están atacando nuestros barcos. Voy por él. Ya lo vi. Hay que usar las montañas a nuestro favor. Ahí va. Ahí lo vi, ya lo vi. F-50. Sí, ya lo vi. El Unutritickler. Bf-109. Ah, pues porque hay como tres abajo, ¿eh? Sí, pero quieres hacerme... Ah, bueno. Y no, voy por ese G-50. Ahí está. El C-202 ya caído. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está este, ahí está este. Kamikaze, Kamikaze, Kamikaze. Viene un huracán en camino. Ahí está impacto, impacto, impacto. Excelente. Pero no me salió lo de ayuda en equipo. ¿Por qué? ¿A cuál derribaste? ¿Al mismo? ¿Al Jack? Uy, me están disparando, me están disparando. Uy, no, no. No. Ya perdí un ala. No. No. Voy a salir antes de que me muera. Primero mi dignidad. Uy. Salí antes, bueno. No pude salir. Ahí está. Derribado. Ahí está. Ay, no agarré, no agarré. Sí. ¿La tengo ahí detrás nuestro? No. Está muerto. Vienen varios aquí en dirección nuestra. Mario, si estás aquí conmigo, agárrate. La guerra vino hacia nosotros. Ahí está. Voy por ese P-40. ¿Dónde está? P-40, P-40, P-40. ¿Ya lo vi? Tengo un casa. Puede ser que lo derriben antes de que yo lo derribe. Voy por mi mejor casa Interceptor. Interceptor. Y traigo balas nuevas. Creo que ya cayó ese P-40. Muy bien. CR-32. Chocamos en el aire. Pueblo de Rive. Bueno, ahora utilizar mi C-200. Bombardero. B-34 anda arriba. Voy a cazarlo. Lado derecho. Checa arriba, Mario, de que eso era nuestra base. Es que posiblemente allá ahorita hayan bombarderos que se han tratado de destruir. Ahí tienes uno que te va siguiendo, un Hu-87. Bueno, ahí va otro. Hay un BB-1 a nuestra izquierda. Yo estoy yendo por el B-34. Nada. ¿Qué onda con esto? Hmm. Ese B-34 es un problema. Híjole, ya me dio. ¿Te vio o te dio? No, me dio. Ya me dio un vato. Uy, tengo, tengo un, tengo un, tengo un, eh... Tengo un Hu-87 en la cola. Y me dio y se me hace que ya no puedo... Maniobrea, maniobrea. Ya no puedo voltear. Oh, no, 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 no. Te di. Ahí está. Excelente, ganamos. Uy. Justo cuando ya no podía agarrar. Muy bien, muy bien. Ganamos. A ver cuánto me dieron. Espero y que me... Espero y que me hayan dado mucho porque tengo premium. Quinto lugar. No está mal. Oh, muy bien. 1.388 por ser premium. Ahí está. Estoy investigando. Muy bien. ¿Cómo vamos? Me faltan 3.701. Yo creo que unas, qué, 3, 3 más. 3 vuelos más y ya agarramos este P-40E-1. Y pues bueno, pues aquí nos despedimos. Layus, ¿algo que quieres decir? ¿Sólo con una? Sí, bueno, aquí hacemos una corte y lo hacemos otro porque ya... Para hacer videos cortitos. Ah, se podría decir como segmentos. Muy bien. Supongo. Bueno, entonces nos vemos en la próxima. Recuerden darle like, suscribirse y comentar. Nos vemos en la próxima. ¿Estás utilizando tus aviones especiales? Ahí está. Y comentar. Después de lo ver mejor mejor mejor. Vamos ver. Vamos ver.